Estelares Veme presenta a una de las actrices italianas más reconocidas en el mundo, Sofía Loren, en uno de los papeles más importantes de su carrera, su propia historia. Mi casa llena de espejos, sus inicios, su familia, sus logros, su realidad, reflejada en esta emocionante historia. Sofía Loren, mi casa llena de espejos, en Estelares Veme. De lunes a jueves a las 9.08 Centro en Veme. ¡Gracias!